El verdadero canto, con alma, corazón y vida, llega en la voz de Zareli Fernández. Desde la provincia de Caravalla, Región Puno, orgullosamente, recorriendo nuestra patria. Madre valiente, todos me dicen, porque enfrento a la vida con valentía. Madre valiente, todos me dicen, porque enfrento a la vida con valentía. Mis plegarias a la Virgen, para seguir luchando a diario, por mis hijos que los amo, sacaré mi hogar adelante. Mis plegarias a la Virgen, para seguir luchando a diario, por mis hijos que los quiero, sacaré mi hogar adelante. Eres el ejemplo de muchas madres del Perú, Zareli Fernández, luchando por los ideales de tu familia y de tu pueblo. Madre valiente, todos me dicen, porque enfrento a la vida con valentía. Madre valiente, todos me dicen, porque enfrento a la vida con valentía. Mis plegarias a la Virgen, para seguir luchando a diario, por mis hijos que los amo, sacaré mi hogar adelante. Mis plegarias a la Virgen, para seguir luchando a diario, por mis hijos que los quiero, sacaré mi hogar adelante. Ahora sí que bailen las madres luchadoras. Madres peruanas, madres campesinas. ¡Eso! Con desvelo y mucho esmero, cariño bueno de una madre, Dios me ayuda en la vida. Padre y madre, soy para mis hijos, me siento orgullosa por ser así, es deber de una madre. Con desvelo y mucho esmero, cariño bueno de una madre, Dios me ayuda en la vida. Padre y madre, soy para mis hijos, me siento orgullosa por ser así, es deber de una madre. Y ahí están tus hijos, orgullosos de tener una madre, valiente y valerosa como tú. ¡Vamos! ¡Amos! ¡Ivón! ¡Caterin! ¡Y el pequeñito Zach Matías! ¡Baila, baila, baila, Pedro Morales! ¡Así no más! ¡Amos! 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 Gracias por ver el video.